Hoy, saliéndome un poquito de lo tradicional en el canal, quiero hacer un regalo para ustedes Cómo hacer una deliciosa sopa rusa llamada Borscht Aquí estás viendo el nombre, Borscht, los ingredientes y por supuesto Cómo se hace y cómo queda al final, para que vean que el YouNow también le mete a la cocina Porque lo vi en un video, me gustó muchísimo esto que están haciendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia Vi que unos soldados estaban haciendo una sopa muy tradicional rusa de nombre Borscht Bueno, vamos a hacerla también al estilo YouNow, porque me llamó mucho la atención Una sopa con remolacha, aquí a continuación YouNow, pra Ok, lo primero que tengo que decir es que esta porción la vamos a hacer para 5 personas O sea que es bastante sopa Ahí estamos viendo el aceite, preparamos un poquito de aceite, puede ser de oliva, si tiene, si no tiene no importa Aquí agarramos estas papas, esta cebolla morada, la vamos a picar Ahí puedes ver que la estoy picando, la estoy preparando ya casi lista, limpia Yo la corto así, cada uno tiene su estilo por favor, no se metan con eso Ahí la estoy abriendo, bien, ahí está la cebolla morada ¿Verdad? Ahí la estamos preparando, la picamos, la picamos bien pretty, ahí la estamos picando Queda así, la vamos a sofreír, mira como va siendo, excelente, una fragancia bien deliciosa Ahora echamos unos pedacitos de ajo, dos dientes de ajo yo agarro ahí Con dos dientes de ajo tiene, ¿verdad? Entonces yo lo estoy picando, los dientes de ajo y los depositamos aquí en el recipiente Ahora vamos a introducir lo que es la carne Ahí está la carne que yo uso, en este caso una carne de hueso, hueso para sopa Decimos aquí en Panamá, tú sabes, hueso para sopa La puedes hacer con caldo de pollo, yo la estoy haciendo con hueso, hueso para sopa Ahí está, con su grasita bien rico, por eso es que me va a quedar un poquito grasosa Que tiene un buen sabor también Igual ahora vamos a neutralizar todo eso con otro ingrediente importante Ahí lo estamos haciendo, bueno ahora echamos sal al gusto Yo siempre agarro puñados, ahí está, lo que es la sal Luego yo agrego pasta de tomate o salsa de tomate Ahí estamos echándole pasta de tomate, ¿verdad? Ahí me salpicó el aceite y me quemé, pero yo fui valiente y fui un hombre Y luego tenemos la remolacha ya picadita Betabel le dicen en otros países, remolacha Agarramos aquí, la estamos introduciendo en el recipiente También vamos a echar lo que es la papa y entonces la ponemos a hervir Esperamos como unos 20 minutos ¿Verdad? Que hierva bien todo eso ahí Luego de eso, luego de eso te queda así Ahí está mi plato de borscht ¿Qué les parece? ¡Deliciosa! Lo que me gusta de esta sopa es que según vi en el video original Se puede tomar fría o caliente Allá en Rusia, estos países nórdicos, eslavos, la toman así Pero yo la recomiendo caliente porque aquí en Panamá estamos acostumbrados a tomarla así Entonces el borscht, que es más bien como si fuera una sopa de remolacha Con otros vegetales, puedes agregarle zanahorias si deseas Yo la hice, como decía mi difunta abuela, que para descanse Con lo que tenía, con lo que hay Así está lo que es la sopa borscht Una sopa rusa, muy sabrosa De verdad, quedó deliciosa Y yo espero que ustedes también la puedan hacer Y esta receta del You Know, un estilo diferente Algo distinto aquí en el canal You Know Espero que les haya gustado Es muy nutritiva y muy buena para la hemoglobina Para la salud, buenísima You Know Para